Buenas tardes, Donner y Arteaga Auditorio de HRN, La Voz de Honduras. Efectivamente, estamos desde Chilis y hoy hay festividad, hoy hay alegría en el Club Deportivo Olimpia. Esto porque hoy se ha firmado un convenio, un patrocinio más que se suma a las filas del Rey de Copa. Hablamos de Yuhu, Samir Flores, director de Yuhu, dijeron presente a patrocinar al club con más copas en el país. Un gusto saludarle. Gracias, igual bienvenidos. Muy emocionados esta tarde poder compartir con toda la afición olimpista este convenio que hoy firmamos de dos marcas emblemáticas que sin duda trabajando juntos vamos a empezar a reforzar ese liderazgo en el mercado hondureño. Ahora, ¿cuántas son las tiendas o Yuhu a lo largo y ancho del país? Nosotros tenemos más de 200 tiendas alrededor del país, 12 ciudades en Honduras que están con el servicio de Yuhu en toda Honduras. Entonces, sin duda que este convenio va a venir a expandir la cobertura de Olimpia y de Yuhu a nivel de toda Honduras. ¿Qué movió a que Yuhu dijera presente como patrocinio para el Rey de Copas? Unirnos, marcas líderes, marcas campeones trabajan bien en equipo. Sabemos que Olimpia ha sido campeón por los últimos años, ha sido una trayectoria impecable la que han tenido. Por tal razón, Yuhu como una marca líder en el mercado de igual forma se une al campeón de copas y pues juntos sin duda lograremos cosas muy importantes. ¿Cuáles son estas promociones de parte de Yuhu para todos los seguidores del Club Deportivo Olimpia? Vienen muchas promociones, viene una iniciativa comercial bastante agresiva para poder agradecer la lealtad de toda la afición del Olimpia y todos nuestros clientes. Entonces en el camino irán descubriendo todas las sorpresas que tenemos preparados para todo Honduras. ¿Estas sorpresas a partir de cuándo? A partir de mañana ya estarán viendo muchas iniciativas comerciales y promociones que estaremos activando para poder agradecer la lealtad de todos nuestros clientes y de la afición olimpista. Muy bien, le agradezco. Samir Flores es el director de Yuhu en este convenio que se ha firmado precisamente este día. Pero también el licenciado Rafael Villeda, presidente ejecutivo del Club Olimpia Deportivo, está presente en esta firma y desde luego le escuchamos a continuación. Para que así podamos pues comenzar a trabajar ya de lleno en lo que será la participación de la selección en el mes de septiembre. ¿Cuándo será esa reunión de la comisión de selecciones? Estamos pendientes del presidente de la comisión de que se haga la convocatoria, pero sí creo que va a ser como le decía probablemente antes del fin de semana y así poder oficializar cuanto antes el entrenador pues que al final se decida por parte de la comisión de elecciones y obviamente el comité ejecutivo de la federación. ¿Hay una comisión que está negociando ya con el entrenador, el presidente, que no puede informarse? Se ha estado hablando, sí, hay una comisión pues que se ha nombrado dentro de la comisión de selecciones y ha estado en conversaciones, pero la decisión final obviamente no se ha tomado y se va a tomar pues una vez que realmente existan opciones viables y que la comisión al final pues tome la decisión. Licenciado Rafael Villeda, estamos en vivo para la tarde, alegría desde luego, felicidad porque hoy un nuevo patrocinio se suma a las filas del Club Deportivo Olimpia. Así es, sí, la verdad que nos sentimos muy contentos, agradecidos pues por la decisión tomada por Yuju de sumarse como patrocinador del club, la verdad que nos sentimos muy contentos, es importante poder contar con empresas que estén dispuestas a apoyar el fútbol, el deporte en general en Honduras, en esta oportunidad Yuju pues a través del Club Olimpia Deportivo está apoyando el fútbol y eso es fundamental pues para que los equipos de nuestro país puedan obtener buenos resultados. La verdad que para nosotros es importante siempre poder contar con una marca líder en su rubro y uniéndose pues a otra marca líder como es la marca del Club Olimpia Deportivo. Así que la verdad que muy contentos, esperando pues de que sea de beneficio para ambas partes y que también nuestros aficionados pues estoy seguro que se van a beneficiar también de diferentes promociones que se tendrán entre el Club Olimpia y la marca Yuju. Desde luego estas dos marcas, Olimpia, Yuju, se expanden a lo largo y ancho del país. Así es, sí, es importante para nosotros porque ellos tienen presencia en 12 ciudades del país y eso nos ayuda pues especialmente cuando comencemos con todo lo que son las promociones que vamos a poder hacer en conjunto. Nos ayudará mucho para poder llegar a todos a esos aficionados olimpistas que están presentes en esas 12 ciudades que cubre Yuju. Muy bien, le agradezco al licenciado Rafael Villeda, presidente ejecutivo del Club Olimpia Deportivo. Deportivo, alegría desde luego, fiesta aquí en este lugar por este nuevo patrocinio que se suma a las filas del equipo más grande, no solo de Honduras, sino también de Centroamérica. Compañeros, retorno con ustedes.